¿Qué es José Luis Gómez Ardóñez? Soy José Luis Gómez Ardóñez, catedrático de Urbanismo de la Universidad de Granada y coordinador del Máster de Urbanismo. Problemas de movilidad, problemas de vivienda, problemas de espacios públicos, atención a las desigualdades sociales para tratar de corregirlas, los múltiples servicios que la ciudad necesita, la conservación de los centros históricos, la rehabilitación de las viejas parreadas. Todos estos problemas son los que están llamados a resolver los expertos en urbanismo. Hay una enorme falta de recursos humanos en un urbanismo actualizado y moderno. Por tanto, eso quiere decir que también hay posibilidades de empleo. ¿De qué se compone nuestro programa? Nuestro programa se desarrolla en tres semestres. Nos hubieran gustado cuatro, pero se desarrolla en tres semestres, porque es complejo, no lo podemos limitar a un solo año. Hay un primer semestre que muestra diferencias de enfoque de diferentes disciplinas y materias. Aquí hay quien encontrará gusto en elegir, encontrará sentido a elegir materias medioambientales, otras más específicas de la arquitectura, otras de la ingeniería, las infraestructuras, de la sociología. Es decir, hay un primer año de explicación de la diversidad de miradas que sobre el mundo del territorio y de la ciudad se pueden arrojar. Un segundo semestre enseña a hacer el trabajo práctico, a planificar y a proyectar en la ciudad y en el territorio. Y algo metodológicamente fundamental, enseña a trabajar en equipo. Hay un tercer semestre que está orientado a enseñar a investigar. Como he dicho antes, y puede todo el mundo entender, efectivamente el urbanismo es un asunto práctico, podríamos decir profesional, pero en la medida en que cambian tanto las herramientas y las teorías y las prácticas porque cambian los fenómenos reales que tenemos que controlar, se necesita un enorme esfuerzo de investigación. Y nuestro máster, en este sentido, explora las mejores prácticas internacionales y está atento a las teorías que surgen capaces de enfrentarse a los problemas de hoy. Y por último, resaltaría la internacionalización, o sea, la atención de nuestro máster a problemas y a trabajos internacionales es grande, pero fundamentalmente yo diría que es especial al área mediterránea europea y al área latinoamericana. Con estas dos macro regiones del mundo nos unen muchos lazos y prestamos especial atención a sus problemas. Y recibimos a sus profesores, en los años anteriores ya han pasado profesores de varias de estas universidades, en el área latinoamericana, fundamentalmente Chile, a través de Santiago de Chile, Colombia, México, en el área europea, Francia, Italia, como he dicho antes, el área balcánica, y estudiantes también de esas regiones que vienen prestándonos atención y otorgándonos crédito. Gracias por ver el video.